Bienvenidos al vídeo guía de Kron, el segundo boss de Dazal Alor para la Horda, el tercero para la Alianza, el normal y heroico. Allá vamos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el posicionamiento de este boss? Realmente el posicionamiento va un poco igual, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si somos healers o de PS Rangos tenemos que estar siempre juntitos, porque el boss hace una habilidad que si nos pilla solos nos mete fear y nos manda pa' cuenca. Así que es muy importante que siempre estemos con algún compañero cerca de nosotros. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este boss? El boss irá cargando rabia. Cada 25 puntos de rabia acumulada se añadirá un dot más al array cada vez que rabieta. Es decir, tenemos 25, 50, 75 y 100. Si por ejemplo hace rabieta con 25 pondrá un dot, si hace rabieta con 50 pondrá 2, 3 y 4. Esto es inviable, no podemos dejar que llegue nunca a 100. ¿Cómo hacemos que no llegue nunca a 100? Este boss invocará una. El add cuando salga será focus siempre. Prioridad focus todo el mundo. Nadie se queda sin hacerle focus al add. Es muy importante que cortemos absolutamente todos los casteos que haga ese add. Es súper, súper importante. Cuando este add muera, dejará caer de él un orbe. Este orbe deberá cogerlo un healer principalmente, ya que puede curarse a sí mismo sin tener que estar preocupado de otra cosa, porque este orbe hace daño. ¿Este orbe para qué vale? Este orbe lo que hace es que cuando el boss tiene acumulada X número de rabia, podemos forzar la rabieta. Entonces podemos forzarla cuando esté en 25 y hará solamente una carga. Es preferible forzar la rabieta con una carga. Tenemos que tener en cuenta que aunque sea solo una carga, hay que tirarse desde healing, porque sigue siendo mucho daño aunque sea solo una. Si no podemos justo forzarla con una, deberemos forzarla con 50, que serían dos. Hay que tener mucho cuidado en este momento, porque también sería mucho daño. 75 lo mejor es ni intentarlo. Hay que intentar no hacerla con 75. En el caso de que se tenga que hacer con 75, pues es súper importante que tengamos en ese momento link, barrier y todo ese tipo de CDs, porque si no, lo más probable es que la party muera. Por eso es importante que el healer use el orbe cuando estemos en 25 o en 50 de rabia, para que la rabieta no nos haga tanto daño. Hay que intentar evitar ese 25, bueno, y el 100 hay que evitarlo sí o sí. Es inviable. En 100 ni nos tenemos que plantear, ¿vale? Una mecánica importante que tienen que tener en cuenta los tanques es el combo bestial. ¿En qué consiste el combo bestial? Cuando el boss use aplastamiento bestial en un tanque, el otro tanque será cuando tiene que tauntearlo. Y que cogérselo al otro. En ese momento, el boss le morderá y le empujará contra un jugador aleatorio de la party. Si tenemos al tanque aquí, un jugador aleatorio puede ser cualquiera que esté stackeado con los demás. Se te pondrá una marca en la cabeza. Deberás alejarte de la party para que el tanque, cuando sea lanzado hacia ti, evites hacer el mayor daño posible a todos tus compañeros. Porque si cuanto más cerca estés de ellos, más daño harás a toda la raid. Entonces, cualquier tipo de combo, ya sea con un fuego en el suelo o justo con una rabieta o lo que sea, puede ser fatal si ese daño se añade con el que tú no te has apartado. Por último, otra habilidad que hay que tener en cuenta es que hay unos cohetes que caen del cielo que dejan un área de fuego en el suelo. Esta área de suelo solo afecta a los rangos y a los healers. Puede afectar a un melee si un rango o un healer está demasiado cerca del boss, es decir, mal posicionado. Esta área es un poco difícil de esquivar, normalmente nos da un tic, pero si estamos muy muy atentos se puede esquivar. Este cohete cae del cielo haciendo una especie de espiral y que cuando cae ya deja el zonal del fuego en el suelo. Pero es un poco complicado porque hay muchas veces que cuando está cayendo no sabes exactamente dónde va a caer y a lo mejor si te mueves puede que incluso entres más en la área. Pero lo importante es que esté todo el mundo junto en el mismo punto, así cuando lo ves caer sabes perfectamente que va a caer donde estás porque estáis todos juntos en el mismo punto. Entonces te coges y te apartas hacia un lado u otro, siempre la raid junta, ya que si estás junta es mejor. Ya que, como he dicho anteriormente, hay una habilidad que si os pillas solos os meterá un feal. Este boss no tiene mucho más, simplemente hay que recordar que hay que fokusear alaz cuando salga, cortarle todo, coger el orbe, forzar la rabieta antes de 75 de rabia y tirarse defensivos, tirarse cedas de healer, tirarse todo cuando haga la rabieta. Y full, full, full boss, full dps boss. Esquiva las cosas y poco más. Realmente no tiene mucha más dificultad y no es mucho más complicado que esto. Muchísima suerte con el boss, espero que os resulte muy sencillo hacerlo y que esta guía os haya servido de algo. Tenéis en la descripción de este mismo vídeo esta misma guía, pero en escrito. Espero que si tenéis alguna duda esa misma guía os lo resuelva y si no podéis escribir un comentario preguntándome lo que queráis. Yo responderé lo antes posible. Y nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo, gracias por pasado y nos vemos en el próximo vídeo.